Y en más de este tema, Venezuela anunció que tomaría una serie de medidas en reacción a lo que ha calificado como secuestro del enviado especial Alex Saad por parte de los Estados Unidos. Una de esas decisiones ha sido la de retirar a la comisión del gobierno de nuestro país de los diálogos que se desarrollan o desarrollaban en México con la oposición extremista. El presidente Nicolás Maduro remarcó que Washington sabía que esto iba a suceder si actuaban así como lo hicieron, por lo que desde la Casa Blanca tomaron ese paso para afectar el diálogo. El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saad, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Lo sabía. No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela. Cada quien saque sus propias conclusiones. No le paran a los métodos que los venezolanos nos estamos dando para salir adelante. Pero bueno, nosotros, con imperio o sin imperio, Venezuela seguirá saliendo adelante. No tengan ninguna duda de eso. Ninguna duda.